Clínica Especializada Cibeles, Cirugía Plástica y Estética, Dr. Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud, la mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Según el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, estos celulares primero serán identificados, luego serán dados de baja en una base de datos para posteriormente ser destruidos. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía María Alejandra Manrique. Como resultados de esta jornada fueron allanados 208 locales comerciales, capturadas 54 personas por diferentes delitos, entre ellos el delito de hurto, receptación y violación de derechos patrimoniales de autor. Se incautaron 1.500 celulares, 2.360 accesorios hurtados. Estos elementos, según la Fiscalía, pueden tener un valor o han sido avaluados en 2.550 millones de pesos. Según el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, estos celulares primero serán identificados, luego serán dados de baja en una base de datos para posteriormente ser destruidos. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía María Alejandra Manrique.